¡Hola! ¿Qué tal de nuevo? Me voy con Android 6 Soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros Esta vez por gentileza de Motorola que nos ha cedido como podéis ver aquí el Nexus 6 para que hagamos una completa revieve y demos nuestra opinión acerca del dispositivo más buscado de los últimos tiempos un dispositivo que se pone a la venta en el Google Play, en el Play Store de Google y dura apenas unos minutos a la venta así que sin más dilación vamos a ver todo lo que nos ofrece este sensacional dispositivo de Google creado o fabricado esta vez por Motorola Bien, lo primero que cabe destacar en este nuevo Nexus 6 de Google fabricado por Motorola, como os acabo de decir, es su evolución en cuanto a tamaño un terminal que siempre en principio rondaba las 5 pulgadas el Nexus 5 era concretamente de 5 pulgadas y este ha pasado a ser una pantalla ya que podríamos llamarle phablet una pantalla que sigue la estela del Samsung Galaxy Note 4 y que cuenta con 5,96 pulgadas de pantalla como podéis ver, el terminal no sembla, no parece tan grande como en realidad es cuando lo tenemos en la mano pero es un terminal que lógicamente vamos a tener que utilizar sí o sí con dos manos no vamos a poder utilizarlo, como podéis ver, por mucho que yo quiera no llega la mano para hacer una utilización como un smartphone de por ejemplo las 5 pulgadas 5,2 que sería lo máximo para utilizar con una mano en cuanto al terminal, las medidas en concreto son 159,3 milímetros de altura o de largo 83 de ancho y 10,1 milímetros de grosor como veis, cuenta con dos altavoces estéreos y el diseño es como el Motorola X1 el nuevo Motorola X1 edición 2014 es un diseño donde podemos ver el logo de Motorola como en una hendidura y cuenta con una cámara de 13 megapíxeles con doble flash LED la cámara delantera es de 1,6 megapíxeles y bueno, en cuanto a la cámara ofrece unas buenas fotos aunque la aplicación cámara es la propia cámara de Google la que podemos encontrar en el Play Store y deja mucho que desear en cuanto a configuraciones propias por ejemplo, otros terminales de marcas como Samsung LG incorporan sus propias cámaras lo cual nos brindan muchas opciones de modos de escenas y muchas tonterías para siempre intentar sacar las mejores fotografías el acabado, como veis, es metálico y mucha gente se queja de que esta parte trasera se mancha bastante aunque, como veis, yo no puedo decir que tampoco se manche demasiado lo que sí os puedo decir que el tacto del teléfono es un tacto muy resbaladizo y a veces da la sensación de que se te vaya a caer de las manos bien, ¿qué más? aquí arriba contamos con el jack de 3,5 milímetros para conectar los auriculares y aquí la ranura que mediante un pincho sacaremos para meter la tarjeta nano SIM ojito con esto que es la tarjeta más pequeñita de todas está la SIM normal, la micro SIM y esta sería la nano SIM que sería solo el chip de la SIM para que os hagáis a la idea de la medida ¿qué más? por aquí debajo tenemos el conector para cargar, el micro USB que una de las grandes cosas con las que cuenta este dispositivo es que cuenta con un cargador turbo que cuando estamos necesitados de carga simplemente con una carga de 15 minutos nos va a garantizar unas 6 horas de uso como veis el teléfono en cuanto a diseño es impecable a mí me gusta mucho y bueno, deciros que viene con la última versión de Android y vamos a ver por ejemplo viene con la última versión de Android y ahora mismo aquí no se ve nada así vale, pues viene con la última le vamos a dar un poco más de brillo para que lo podáis ver mejor aquí pues eso, viene con la última versión de Android vamos a poner aquí viene con la última versión de Android que lo vamos a ver aquí mismo vamos a ir abajo y viene con la versión de Android 5.0 Lollipop una versión de Android que está especialmente diseñada para este terminal y para el Nexus 9 y como podéis imaginar rueda a la perfección bien vamos a ir en cuanto a sus características técnicas en cuanto a sus características técnicas una de las cosas que más se esperaba o que yo más esperaba probar es la espectacular pantalla que luce una pantalla QHD que nos ofrece una resolución de 1440 x 2560 píxeles de resolución como os digo la pantalla es de 5,96 pulgadas y cuenta con protección Gorilla Glass 3 para pequeñas rayaduras y el uso del día a día por ejemplo cuando nos metemos en el bolsillo pues bueno, es una protección que hay que tener en cuenta cuenta con barómetro, bruja digital acelerómetro, sensor de proximidad, giroscopio y todos los sensores que quieras imaginar cuenta con Bluetooth 4.0 y con conectividad NFC para pasar archivos simplemente juntando dos dispositivos rápidamente ¿qué más? una de las cosas a destacar es que cuenta con el último procesador el Snapdragon 805 que corre a 2,7 GHz y es un Quad Core cuenta con 3 GB de memoria RAM y una GPU Adreno 400 tenemos dos colores uno en negro este es negro pero con los bordes así como azul metálico y otro en color blanco ¿qué más? en cuanto a la batería cuenta con una batería de 3220 mAh que según ellos te aseguran 24 horas de conversación o 330 horas de uso en stand-by o sea, en espera yo lo que os quiero decir es que hay que tener en cuenta que esta pantalla QHD gasta mucha batería siempre vamos a tener que ir controlando el nivel del brillo a poderse ponerlo a un nivel medio y bueno, controlando yo, por ejemplo, os puedo decir que este terminal con un uso intensivo te puede llegar a durar todo el día sin cargar y con un uso de pantalla de unas 6-7 horas siempre dependiendo de las aplicaciones que usemos os voy a poner aquí me he descargado jamendo para que veáis como suena el dispositivo es un reproductor de música que podemos escuchar música en streaming y libre de copyright vamos a poner cualquiera para que veáis la calidad del sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, como veis el sonido es espectacular es una de las cosas que más me gusta de los terminales Motorola y como no podía ser de otra manera este Nexus 6 que está fabricado por ellos cuenta con lo mismo dos altavoces frontales que nos dirige el sonido directamente hacia nosotros y que suena realmente bien como veis el terminal para un uso diario dada sus características técnicas es espectacular aunque tengo que avisar bueno, vamos a probar primero las aplicaciones y ahora os doy mi opinión personal como veis vamos a entrar en en Chrome sin mayor problema ya que contamos con una buena con un buen hardware rápido vamos, excelente para el uso diario no se le tiene nada que envidiar a otro terminal en cuanto a características técnicas del mismo su procesador su memoria RAM etcétera, etcétera vamos a ver por ejemplo algunas fotos que tomé en el exterior y vais a ver como mira, una de las cosas que no me gusta ya para empezar Android 5.0 es que se ha suprimido la aplicación galería propia que estamos acostumbrados en Android y ahora tenemos que ir a través de fotos de Google Plus pero bueno eso irá a gusto seguramente a otra gente le guste mira, como veis aquí es una foto al atardecer que en cuanto a resolución está muy bien son fotos en el exterior esta foto por ejemplo vamos a pasar otra foto esta está tomada con zoom que en otro terminal por ejemplo se pixelería mucho al tomar una foto directamente con zoom pero aquí las toma bastante aquí tenéis otra foto que como veis la calidad es excepcional ya os digo que la calidad de la cámara es muy buena otra foto más para que veáis como la calidad de la cámara es indiscutible aunque ya os digo que por ejemplo no vais a encontrar no vais a encontrar tonterías en la cámara como de por ejemplo las aplicaciones propias de Samsung por ejemplo la cámara propia de Samsung de LG que cuenta con muchas peculiaridades en la cámara muchas funcionalidades para hacernos la vida más fácil en cuanto a tomar fotografías de una manera natural aquí como veis esta foto está hecho el zoom aquí cuenta con zoom táctil la cámara simplemente haciendo así así bueno zoom autoenfoque quiero decir simplemente haciendo así esta foto está tomada enfocando al sol directamente y salen las nubes más oscuras si nos vamos a la otra esta está tomada enfocando aquí entonces como veis es la misma foto pero con diferentes contrastes o autoenfoques como veis la cámara es muy buena lo que yo os digo que faltaría alguna aplicación propia que le gusta mucho a la gente por ejemplo para manipular la cámara la calidad modo escena y siempre tener un punto extra aquí la cámara es la propia de Google como lo podéis ver aquí esta es la cámara de Google y esta es la que viene por defecto con los pocos ajustes que podemos manipular desde aquí esto es lo que nos ofrece en sí la cámara ya os digo que es un extra porque es Android puro que es lo que la gente o sea el extra de este terminal es que cuenta con Android puro sin ningún añadido más que todas las aplicaciones como podéis ver todas las aplicaciones propiedad de Google no viene ningún añadido de Motorola ni ninguna tontería o sea solo son Android puro y duro es una ventaja porque el terminal es muy rápido pero ya os digo que os tiene que gustar porque hoy en día a la gente le gusta mucho por ejemplo coger un terminal por ejemplo como la gama LG y que tenga la pausa inteligente que cuando estás mirando un vídeo el vídeo se reproduce y cuando giras la cabeza por ejemplo porque vas a mirar al otro lado el vídeo toma su pausa por ejemplo el reproductor de vídeos de LG es un reproductor muy bueno puedes hacer zoom incluso en los vídeos grabados por la cámara de LG y aquí todas esas tonterías no las vais a ver ni Quick Remote ni Quick Slide ni SmartBev ni TextLink ni nada por el estilo esto es Android puro tal y como si instaláramos en un terminal cualquier ROM Cyanogen con la diferencia de que no tiene todas las opciones de configuración que tendría CyanogenMod y esto es en sí lo que nos ofrece deciros que este es el terminal de 32 GB y contamos con otro terminal de 64 GB este valdría 649,99 y el de 64 valdría 699 euros vamos a probar un juego el de Mortadero y Filemon que me he descargado para que veáis como como el terminal es simple capaz de rodar cualquier juego lógicamente por sus características técnicas vamos a darle a que empiece vamos a dar a jugar y vais a ver como el juego no tiene ningún problema estamos en el tutorial y como veis el juego no tiene ningún problema ningún lag lógicamente es Android puro unas especificaciones técnicas espectaculares entonces vamos vamos a poder jugar a cualquier clase de juego vamos a pasar por aquí vamos a coger tirachinas y vamos a darle ese camión toma pues esto es lo que podéis comprobar un terminal que para mi para mi gusto se han pasado en el precio este terminal si subiéramos si siguiéramos con la estela o el camino marcado por google por ejemplo con el Nexus 5 que valía 350 euros este para mi gusto personal y dado que carece de aplicaciones propias donde claro tienen un coste extra un valor añadido por ejemplo el Note 4 está lleno de chorradas cuenta con el Stylus cuenta con aplicaciones propias para el Stylus y que cueste lo mismo no lo veo lógico ya os digo este terminal para ser justos para mi tendría que valer unos 450 euros 500 euros el modelo de 64 gigas entonces sería un buen terminal que seguiría con la estela que marcó google con su Nexus y una opción interesante para su compra en cuanto el precio que está ahora 649 euros y 699 euros si es un terminal que es de lo mejor que hay ahora por no decir el mejor aunque ya os digo que las chorradas que le faltan con las que cuentan otros terminales como Samsung LG Sony pues son cosas que la gente que el usuario suele buscar y son cosas que encarecen el dispositivo ya os digo que para mi yo personalmente yo no me gastaría 650 euros en el Nexus 6 quizás por trabajo si me los gastaría para utilizarlo para los videotutoriales que os hago para mostraros aplicaciones para mostraros truquitos pues si por trabajo pero como primer terminal para un uso personal de un usuario común yo no me gastaría 650 euros en este Nexus 6 ya os digo que se han pasado un poquito en el precio yo lo veo unos 200 150 euros elevado de lo que esperábamos lo que sería justo para su precio ¡Gracias!